Antes que nada este video no va a durar como 24 minutos como el otro Segundo no me importa si el otro video tuvo re poquitos likes Arrequida que no tenemos ninguno Pero... No, pero no me he hecho esta risa la estuvo haciendo desde hoy Pero, del serio Si el video dura poco vamos a hacerlo entre capítulos esto Porque, bueno, entre capítulos Pero este juego lo quiero jugar con ustedes Pero algunas partes las voy a pasar por mi misma Y tendrá un poquito de spoiler Así que, bueno, si todavía ustedes no jugaron el juego y tenían planes de jugarlo Por favor no vean el video y me van a voltear si no Pero bueno El tema es que se diviertan viendo más videos Esta parte no sé qué hacer Y como en algunas partes no sé qué hacer Me inspiro gracias a Nintendo No gracias a Nintendo, sino con los guías de Nintendo Pero bueno, gracias a Nintendo por existir Bueno, sí, por existir también, pero bueno ¿Qué queso tengo que hacer? Ni idea, pero bueno Acá están las cosas que tengo Hasta ahora ¡Oh! ¡Ochín! Veanlo ¿En dónde estoy? En este lugar Se puede conseguir este de acá Yo ya conseguí el de tierra Por mí misma Este es el de agua Este es el de planta Y este no sé de qué queso es Aire Fuego ¡Este es fuego! Si no vieron el avatar No van a entender nada de mi cosa Pero capaz es muy famoso Eso he dicho Pero bueno Para que me fijo en Nintendo Y ya les digo Ok Acá supuestamente dice Baja las escaleras Baja por la escalera Y llegarás A una cueva En la que tienes que empujar Muchos bloques De piedras Para llegar hasta la salida A continuación Entra en otra cueva Que hay más A la derecha Cruza el abismo Usando Ok No me explica nada De cómo pasar Estas benditas piedras Pero bueno ¡Ay! Miren mi Qué coso Yo no vine a que me den propaganda Pero bueno Miren ¿Por qué me olvidaba eso de la vueltita? Porque no me está sirviendo para nada Toma ¿Se puede explotar? No Vamos a hacer algo Que recién me quise Quise hacer esto Pero bueno Creo que esto se podrá mover con esto Si escuchan un piti Es de que tengo poca vida Bueno Cuando llevamos dos minutos ¿Se quede tanto? Vamos a elegirnos otra arma El vaso No sé qué elegirme Esto Eso Oh yeah No sé cómo pasar estas benditas piedras Ver que busque debo hacer Esto no sé qué significa Pero bueno Voy a cortar un rato Hasta que consiga Hacer esto Ok Supuestamente Tengo que salir Como para reiniciar todo Así que vamos a reiniciar todo Apérate Dale Oiga esta lluvia Oiga esta lluvia Uy Por donde se empezaba Por acá Vámonos en cámara rápida Ustedes Acabo de hacer caca Ok No sé qué acabo de hacer Acabo de hacer algo Ok Muévete Que eso Oiga lo podemos Ah lo que no tiene Lo lindo tiene sentido Lo que acabas de decir Porque no lo dijiste ¿Me puedo pasar? Ok ¿Qué hago acá? Intentaré saberlo Pero bueno No Dios mío Santeñero Él empujaba las dos cosas Vean 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 esto Acabo de bogear el juego Ah No bogear ese juego Y él está tocando al niño Ese menino Lo paró Lo paró Lo paró Lo paró Ese menino Uy Espujaba las dos cosas Porque soy muy fuerte Ah Voy a intentar Hacer algo Ok No pensé que se podía hacer eso Ah gracias Listo No era tan complicado Ok Vamos a elegirnos Mi cosa Bien Una bomba Bien Vamos a quitar esto Siento que tengo poca batería Pero lo que tengo poca La vida Este vida Te voy a matar con esto Toma Ay no lo maté No Wachin Tengo que matarte Es el ciclo de la vida No 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 Ay que guacho No es justo Luli Tenías que caminar a ese men ¿No? Tenías que caminar a ese men Vamos a guardar Espero que me Me reviva en el En la cueva Luli No te suicides Lo voy a hacer No te suicides Por favor Me olvidé como guardar En este juego Bendito juego De ahí no se sube De otro lugar Me olvidé En que lugar es El tema O sea nunca contraté En Arule Para jugar un juego De memoria En los juegos De memoria Antes En Animal Jam Obvio No No Me están matando Bueno Voy a suicidar Ya están Esto ya no matan Bien Ya está Ahora vamos A ¿Dónde me dice? ¿Dónde? ¿Se viste? ¿No? ¿Squeen shots? Cheat ¿Qué es cheat? Cheat se la coma Para guardar Esa canción Es muy triste Listo Ah Ok 8 minutos No creo que dure Mucho este video Quiero subir A ese coso Esto es muy complicado Vamos a hacer Directo al grano Yéndonos de acá De manera más fácil posible Vengan aquí Manky Manky Claro No me das Esmeralda Gracias A mí No 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 Este nació En serio De vuelta Ese rojo Me enfrenté Contra uno De esos Pero gigantes Pero no rojo Verde Bien Bien Al fin Que hago algo Rápido No 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 me mates El tema es que me quita un montón de vida Corre Link Dios mío Corre Vamos Link Ay No Link ¿Qué te pasa? No No Link No Link No puedes No Ese es el bomb Vamos Link Corre Link Link ¿Qué haces Link? No No te la puedo No Link Por favor No Lo Hagas Ah Estoy muy valiente No 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 Tú no me Dejas engañar No Ok Bien A ver Esta cosa Ay me olvidé Que era Una cámara Rápida Pero bueno No sé Ay perdón Un brother Un poquito Dej Vamos brother Corre 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 Así que Siento que tengo por cada batería Ah no Por acá Mientras esto Paso rápido Mando saludos Que no sea necesaria Por aquí Ay no Estas cosas No las había visto No las había visto Corre Luli No Ahora me olvidé Cómo lo había hecho Cómo lo había hecho ¿Quieres muy de cantar? Canta Te encanta mi propaganda Bien No Bien Tú puedes Tú puedes Corre 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 No Como no Para herir Tus sentimientos Ok Ok Ven Corre Corre No No puedo creer Del mal chiste Que acabo de hacer No No Link ¿Qué haces pendejo? Encima Encima Dije pendejo O sea Pendejo No Mami No Por favor Por favor No No me hagas daño Al himno se le hace daño Esta va su princesa favorita Es Sushipea Es su princesa favorita Oh yeah Bumbaya No Creo que esto va a durar como 24 minutos Creo Por favor Oremos a que dure 24 minutos Suki No Y encima caigo ahí No Muerte doble Encima que me quita vida Bueno chicos Hasta acá me despido Nunca había muerto tanto en mi vida Pero bueno Pero bueno Vamos a guardar Y vamos Acá Bueno Chicos Acá dejamos el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle like Y si no También No olvides suscribirse Que a mi me ayuda mucho Y en el siguiente video Esperemos no morir tanto Chau